Charlábamos antes de salir al aire, estamos trabajando, ya desde que terminó el año pasado pensando en estos carnavales. Vamos a hacer cuatro fechas, pero son seis carnavales. Tenemos el viernes 24, empezamos en Manuel Alberti, el sábado 25, siempre hablando de febrero por supuesto, tenemos la localidad de Delviso y también en simultáneo hacemos Derqui, la primera fecha, el domingo 26, tenemos Derqui de nuevo por la gran cantidad de murgas que tiene esa localidad y también Villa Rosa en simultáneo para terminar el lunes 27, si el tiempo nos acompaña, claro, en Pilar Centro. Bueno, la base de la experiencia del año pasado seguramente sirve para mejorar algunas cosas, cambiar algo. Sí, la verdad que el año pasado fue un gran debut, fue importante para nosotros porque fue el primer evento grande y multitudinario que tuvimos asumiendo hacía poquito la gestión. Recordamos que fue la primera semana de febrero, los carnavales, habíamos asumido recién el 11 de diciembre, así que fue como una gran entrada al mundo de los eventos municipales. Este año esperamos que salga mucho mejor, tener más convocatoria, igual el año pasado estuvo muy bien de gente, pero sabemos que año tras año se va haciendo como un boca a boca de lo que son los carnavales en Pilar y la gente se suma a participar, en particular este año que estamos poniéndole mucho énfasis a lo que va a ser el carnaval de Pilar, donde queremos hacer un poco más parecido a lo que fuera un corzódromo, así que estamos con algunas novedades. Bueno, trabajando en lo que es más parecido a un corzódromo, la idea de hacerlo, ¿en qué lugar? ¿Cuál es, dónde va a ser previsto? Mira, siempre se hizo sobre Ruta 8, se venía haciendo ahí, nosotros el año pasado sostuvimos ese lugar, este año queremos incursionar en lo que es el Tratado del Pilar, la Ruta 25, en el ingreso a Pilar, más o menos desde el cartel de acceso a Pilar hasta donde termina y se junta con la 8. La idea sería hacer sobre esa mano de ingreso a Pilar el recorrido de las murgas que van a participar y por supuesto darle siempre lugar a la gente que se acerca, este recorrido es un poquitito más largo que la Ruta 8, tiene mejores veredas, es más cómodo para todo aquel que se acerca a participar, así que estamos todavía diagramando bien cómo va a ser, pero bueno, esa es la idea para este año. Todavía falta un poco, pero la idea es que participen todas las distintas murgas de Pilar y se espera alguna de las zonas de la región? Mira, por ahora, igual que el año pasado, estamos priorizando las murgas locales, la verdad que hay una gran cantidad de murgas que se preparan durante todo el año, trabajan muchísimo, se esfuerzan, realizan durante el año distintos sorteos y a veces hasta loterías y demás para juntar plata, para poder invertirla y tener mejores trajes, mejores instrumentos, chicos más capacitados, manejando todo lo que es el armado de la murga, así que les estamos dando prioridad a ellos y queremos que sean sumar una murga más de Pilar para Pilar que traer una de afuera, así que por ahora estamos con eso y ellos la verdad que nos están apoyando en esta iniciativa. Se mejoran año a año, se esfuerzan para que todo sea más lindo. Sí, la verdad que muchos cambian los trajes, los mejoran, les colocan más lentejuelas, más brillo, compran más instrumentos, mejoran a veces los que tienen, mejoran de un parche, de un redoblante, entonces hay mucho esfuerzo durante todo el año para este momento tan ansiado y la verdad que preferimos darles más lugar a ellos. Bueno, en Pilar entonces va a haber un pequeño cambio importante donde se va a estar desarrollando y en las otras localidades se va a mantener donde se venía desarrollando. Sí, en las otras localidades se mantienen las mismas calles que se usaron, en Derqui Avenida de Mayo, en Villarosa la calle Sarmiento, en Alberti la calle Hipólito Yrigoyen y en Delviso sobre la calle Independencia. Así que eso se mantiene todo igual, cambiaría solamente para Pilar este año, por ahí en algún otro año metemos algún otro cambio.